Cerca del club se mueve, sabe todo lo que quiere Pichea por to' las redes, menea como ella quiere Chuchutando, bailando, la gasta se puso fiera Chuchutando, perreando, reggaeton vieja escuela Chuchutando, bailando, la gasta se puso fiera Chuchutando, perreando, reggaeton vieja escuela Y no me mira porque sabe que al final de la noche me testea Ella es una diabla confundida por el amor que le queda No hay plan B, baby a ti te elijo una y otra vez Si tú eres amigo y si yo tuya ande el to' la noche sudando en el hotel Chuchutando, bailando, la gasta se puso fiera Chuchutando, perreando, reggaeton vieja escuela Chuchutando, bailando, la gasta se puso fiera Chuchutando, sudando, perreando, reggaeton vieja escuela Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías Tu fiel admirador, tú no me conocías Si yo tengo arriba quien me cuida No se preocupen de lo que yo hago Esa flaca todavía me mira No la veo y sabe que la ama Para que baile, para que baile Yo le hice un reggaeton para que baile Para que baile, para que baile Ese movimiento que no tiene nadie No me conoce, ni yo en video Solo quiere una noche de jaleo Y hasta puesta, mal bellaqueo Cuando suena el reggaeton toca perreo Chuchutando, bailando, la gasta se puso fiera Chuchutando, perreando, reggaeton vieja escuela Chuchutando, bailando, la gasta se puso fiera Chuchutando, perreando, reggaeton vieja escuela Y no me mira porque sabe que al final de la noche me testea Ella es una diabla confundida por el amor que le queda